Cristina Oye, no voy a llorar Porque te has marchado No vale la pena Seguir penando Por tu ruin Falsedad Ay, mira No puedo vivir Más esta condena De ir tras de ti Como un alma en pena Cada vez Que te vas Aunque me muera sin ti No te iré a buscar Esta vez No, no te vuelvo a seguir Total, ¿para qué? Ay, mira Es mejor vivir Sin tener amores Que sufrir así Tanto sin sabores Por un falso querer Que sufrir así Quiero que me muera Que me muera sin ti Que sufrir así Tanto sin sabores Por un falso querer Que sufrir así Tanto as Que sufrir así Que sufrir así Tanto as De orador Tanto as Gracias por ver el video